Hola, mi nombre es Gabriel Martí Corena de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú y nuevamente como tutorial de Google Apps, en este caso un tip para Gmail Ahora uno cuando configura su firma tiene la opción de poder insertar imágenes que tiene uno en el Google Drive por ejemplo, voy a setear una firma para este correo y ahí arriba de esto voy a poner el logo voy aquí a imagen pero ahora ya tenemos una interfaz donde no solo ponemos la dirección url o subimos un archivo sino también podemos jalar un archivo que tengamos en Google Drive en este caso voy a jalar esta imagen la seleccioné espera unos segundos y ya aparece mi imagen ahí entonces ahora guardo y listo ahora cada vez que creo un correo automáticamente ya sale la imagen que tenga el Google Drive y así de esta manera ya no se complica el poner imágenes en la firma de Google bueno esto sería todo por hoy próximamente más tutoriales de Google Apps saludos y así de esta manera ya no se aplica y así de esta manera ya no se aplica y así de esta manera ya no se aplica